Revisamos información de Cochabamba. La festividad de Urcupiña genera más de 3 millones de dólares en cuanto al turismo. La festividad de la Virgen de Urcupiña representa importantes ingresos para el municipio de Quillacoyo. Se estima que en toda la fiesta se mueve entre 2 y 3 millones de dólares, pero un 70% del comercio es informal. Un informe del 2018 detalla que se recaudó 375 mil bolivianos por el alquiler de espacios para graderías, mientras 275 mil fueron por la sesión para venta de productos. Por ejemplo, de acuerdo a unos estudios estadísticos que hemos hecho con el INE, la Gobernación de Cochabamba y el Comité Interinstitucional, es que se tiene un registro solo del día de entrada, entrada folclórica, donde se genera alrededor de 60 millones, un poco más, de bolivianos en el sector del trayecto, los asientos, podemos decir. Es una mirada preliminar que habla de este importante movimiento que genera el cine. Los turistas generan un ingreso importante, según el Instituto Nacional de Estadísticas INE. En 2017 se registró un 63% de feligreses locales, un 24% del interior del país y un 12% extranjeros de Argentina y Brasil. El mismo estudio establece que quienes más movimiento económico generan son los extranjeros que gastan en comida, bebida y hotelería. Se estima que solo los peregrinos de Brasil y Argentina dejan 2.3 millones de dólares durante la festividad. Hemos entendido que gran parte de la hotelería está ya acopada, tanto en la ciudad de Cochabamba, en la región metropolitana y en Quillacoyo. Entonces, todo esto implica un movimiento importante también de servicios gastronómicos, servicios turísticos y en general una gran cantidad de personas, comerciantes que llegan de todo el país. Sin embargo, el dato no es igual de alentador en 2018. Las cifras se redujeron. Según el informe del INE, el principal motivo es la crisis política y algunas debilidades en los servicios que se brindan.